con la información. Esta mañana en la Secretaría de la Cámara de Representantes fue erradicada la reforma a la salud. El ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, fue el encargado en compañía del superintendente de Salud, Luis Carlos Leal, de adelantar este trámite administrativo. La iniciativa cumplirá su paso por el legislativo como ley ordinaria e iniciará su estudio en la Comisión Séptima. Uno de los principales puntos de este proyecto será el de garantizar el acceso a los servicios de salud para toda la población del país, mayor cobertura en las zonas rurales, simplificación de los trámites para facilitar la atención de los pacientes y becas que permitan que ambas, que también los profesionales, puedan llegar a las zonas más alejadas de Colombia. El gobierno nacional acaba de erradicar la reforma a la salud a través del ministro, el doctor Jaramillo. Es un proyecto de ley con 48 artículos y con documento el Ministerio de Hacienda, donde plantea las fuentes de financiación del proyecto, pero también del Sistema General de Seguridad Social y Salud. De tal manera que el Congreso de la República le corresponde avanzar en aprobar una ley, que en este caso debería ser ordinaria, porque ya tenemos ley estatutaria y lo que buscamos es desarrollar la ley estatutaria para garantizar el derecho fundamental a la salud. De tal manera que esperamos que este proyecto de ley que ha sido resultado de un proceso de concertación, de acuerdo incluso con sectores adversos a la propuesta anterior, pues podamos lograr que avance de manera oportuna en el Congreso de la República, porque las dificultades que tiene el sistema de salud actual acumulado durante décadas necesitan pronta solución y esperamos que esta normatividad nos permita hacer transiciones concertadas con todos los actores.